Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumbar Mundial TSG 2017. Ya de hoy estaremos explorando un deck de los menos populares EU ortodoxos de gran no expansión, basado alrededor de este Excadrill. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, este Excadrill consiguió el segundo lugar nacional en el Torneo Nacional de México del 2015, perdiendo la final contra Don Fan. Su característica Omega Barrage le permite atacar dos veces, 110 de HP, bastante decente. Y el ataque Dredge le permite buscar las energías y colocárselas al mismo Excadrill. Y además puede utilizar Maclo para hacer 50 de daño. Ahora 50 de daño no es nada especial, con la característica realmente son 100 de daño base prácticamente, o te cargas y atacas también, pero tenemos el soporte de la nueva carta de Olmys que al estar en la banca hace que, bueno al estar en juego, con su habilidad hace que todos sus Pokémon Metal hagan 10 de daño extra al Pokémon del oponente. Esta habilidad se puede acumular, entonces tenemos 3, podrían agregar 30, y dado que Excadrill ataca dos veces, en realidad estás agregando 60. Entonces de inmediato vemos el combo y el beneficio ahí en Excadrill. Tenemos 2 Tapulele y 2 Shaming de soporte, pero además de esta manera de agregar daño tenemos la nueva Choice Band. Entonces con esto Excadrill llega a cantidades muy importantes de daño, puede llegar a pegar con los 3 de Olmys en la banca, y una Choice Band puede llegar a pegar hasta 110 por golpe en contra de un Pokémon X. Claro que no necesitas tanto daño a veces, pero igual habrá situaciones donde sí lo quieras. Tenemos 4 Energías Shield, que reducen el daño que toman los Pokémon Metal, pero solo se pueden poner en Pokémon Metal. 4 Energías Doble para cubrir el costo, y 4 Energías Básicas Metal. 4 Cicamor, 3 N2 Lissandra, a lo que ya estamos acostumbrados. Tenemos la Bridget, que combina muy bien con Tapulele para buscar a los Real War o a los Delmys. Tenemos una Olimpia, porque no queremos que Delmys se quede en la parte de enfrente sin atacar. Atrapado, tenemos un Hexmaniac también para controlar, aunque creo que es la carta más inútil de todo el deck hasta ahora. Y tenemos 3 versus Seeker en lugar de 4. Podría ir el cuarto en lugar del Hex, podría ir alguna otra cosa como una Level Ball o algo así, o una Nest Ball potencialmente. Tenemos 4 Ultras, 1 Field Blower, 2 Rescue Stretcher, 1 Special Charge, 4 Float Stone y 3 Choice Band. Así es que bueno, vamos a pasar a los combates del día de hoy. El video de inglés hace rato estuvo bastante largo, tuvimos un par de juegos muy buenos, diría yo. Muy muy buenos. Creo que vale la pena que lo vean si están interesados en este deck. Pero bueno, vamos a encontrar un deck puramente agua, así es que posiblemente sea Lapras, que tristemente no es débil a Metal, sino es débil a Planta. Y bueno, en el video de inglés, todos los juegos empezamos con Hexman, el video de español no va a ser la excepción. Y vamos contra Greninja, no Lapras, así es que bueno. Justamente pasó en el video de inglés también, nos enfrentamos contra Greninja. Y dato curioso, en el Mundial del año pasado, yo jugué Greninja, me tocó enfrentarme contra un deck de X-Cadrille y Vespiquen, y acabó rotundamente conmigo, ya que el X-Cadrille justamente atacó en turno 2, y de inmediato no con Froggy, luego hice Frogadier, y cada ataque de X-Cadrille derrotó a un Frogadier, así es que bueno. Ahora estaremos del otro lado de la moneda, para ver cómo se siente eso. Mi oponente nos saluda muy ofensivamente, robamos una cantidad de cartas interesante, tenemos 3 dobles, 2 versus Seeker, el Sikamor, por supuesto no puede faltar. Y bueno, es probable que veamos un nene aquí, es muy muy probable. Yo voy a aprender de mi error, del juego anterior, contra Greninja, y voy a retraer de inmediato a X-Cadrille. Definitivamente voy a retraer de inmediato, y voy a retraer, no voy a hacer Sky Return, porque así amenazo más directamente con X-Cadrille. Qué mano tan bizarra tenemos. Mi oponente utiliza el estadio, así es que está buscando su deck, está revisando los premios, con el estadio va a poder buscar a otro Froggy, que es obviamente lo que quiere aquí. Y bueno. El tema va a ser que, aunque logramos nockear a un Frogadier, él va a poder subir a Froggy, pero bueno, nunca está de más ir adelante por dos premios desde el segundo turno, ¿no? Desde tu segundo turno. Vemos la Splash y vemos el nene. Entonces, bueno. Teníamos una mano interesante, no la mejor, pero no la peor. El nene nos da, nos da la Bridget, nos da... Ok, sí voy a usar Bridget. Y además podemos utilizar el propio Brooklet Hill. Así es que con la Bridget voy a buscar dos Delt Meats, que es lo que necesito para no que haga Frogadier, y un Drill Burr. Voy a utilizar el Brooklet Hill. Y la pregunta aquí es... ¿Hago Lele? No, porque... No, porque no. Ok. Mientras puedo noquear a Frogadier en turno dos... No, es que ni siquiera. Ni siquiera. Vemos el Water Duplicates por parte de mi oponente. Y vemos que no hay ni un solo Proveradier en premios, así es que estamos en problemas. Podría hacer Brooklet Hill de nuevo. Podría hacerlo nada más para averiguar mis premios, supongo. No voy a ir por el Drill Burr, porque si no me quedo sin jugar Tapu Lele. Y con el Tapu Lele sí quiero ir por... Por N. Una Shield. En premios. Una Choice Band, que no importa en este match. Un Zikamor. Un Lisandre. Un Estadion. Y... Algo más. Algo más. No estoy seguro. No estoy seguro que es el otro premio, pero bueno. Voy a jugar a Tapu Lele aquí. Voy a jugar el... El Field Lover, porque en este match no hay ninguna tool que nos afecte por parte de Greninja. Ya ningún Greninja está jugando los martillos. Con eso evitamos que busque más Brookley Cell. Y... Y ya. Consigo la Choice Band. No es nada importante. Pero bueno. No tengo una buena mano. Definitivamente no tengo una buena mano. La Choice Band se la voy a poner al activo, aunque no haga diferencia. Voy a hacer Dredge. Voy a colocarle la doble. Y gracias a los dos Delmis, voy a poder atacar con Maklo y voy a robar un premio. Regresa el Frogadier a su mano. Que nunca es bueno, por supuesto. Y conseguimos el Lissandre de los premios. Entonces con el Lissandre podría noquear a otro Frogadier. Si decide subir a Greninja, podría noquear a Greninja yo mismo. El tema es que no tenemos energía. No tenemos nada como para recuperarnos. Y además si usa Shadow's Teaching. Ya ni siquiera va a servir la habilidad de mi Delmis. Si utiliza Shadow's Teaching. Ya ni siquiera sirve la habilidad de mi Delmis. Entonces. No hay forma que ganemos este juego. No puedo creer que perdí contra este Dredge en el mundial. Bueno, con la Muscle Band sería diferente. Porque la Muscle Band si me permitiría derrotar a Greninja. A menos que no tenga energía a mi oponente. Pero tiene el Sigamora. Así es que por supuesto que tiene energía. ¿Por qué no uso N para conservar el Greninja Break? Supongo que porque realmente quiere energía. No hay forma que no le haya salido energía. Aquí están de acuerdo. Realmente no hay forma. Ahí está. Entonces. Wow, vemos Moonlight Slash. El oponente comete el error. De ir por Moonlight Slash. Y además deja la energía puesta. Eso podría costarle. Ahora. Pues bueno. Tomemos esta oportunidad. Vamos a volver a hacer N. Supongo que no se da cuenta. De su error. Yo lo que quiero es sacar más Drill Wars y X-Cadrills. A ver si algo puedo hacer. Aunque no lo creo. No voy a jugar nada más por ahora. Voy a hacer 70. Y voy a hacer 70. Y voy a derrotar a Greninja. Pero el plan que teníamos de noquear dos o inclusive hasta tres Pokémon en turno dos. Se perdió en el momento en que no comenzamos con Drill Wars. Hemos comenzado todos los juegos con X-Cadrills. Y con Steak. Todos. O sea, ni siquiera Tapu Lele o Delmys. No, no. X-Cadrills. Ok. Vemos un Trainer's Mail por una Choice Band. Vemos al otro Greninja que estaba en su mano. Insisto. No hay forma de que no tenga energía de mi oponente. Regresa. El... El coso ese. Pero bueno. Aquí mi oponente supongo que se va a ver tentado a... A noquearme. Si utiliza Moonlight Slash por 80 más 70. Si me noquea. Si me noquea. Wow. Tiene a Starmy. Greninja Starmy. Y bueno. Con el Giant Water Shuriken derrota a mi Drill War. Con Moonlight Slash derrota a mi X-Cadrills. Y con eso vamos a ceder el juego. Porque... Porque bueno. Ya no había nada que hacer ahí. Ya sin un X-Cadrills de apoyo. Realmente no había forma ya de hacer nada ahí. Perdí contra ese deck. ¿Por qué? Pues... Por los Bs. Picoen supongo. ¿No? Ya que X-Cadrills la ataca al principio. El oponente no empezó con Shaimin. Además. Seguro no empezó con Shaimin. Y bueno. Ok. Parece que ahora sí vamos contra Sylveon. O por lo menos Gardevoir. ¿No? Aunque no tiene tipos y igual. Entonces no creo que sea Mega Gardevoir. Podría ser Deck de Cernia's Break sin Tapu Lele. Podría ser Sylveon. Seguramente es Sylveon, ¿no? Seguramente es Quad Sylveon. Y bueno. Es que es un chiste. Va a perder contra un deck de Sylveon. Utilizando un deck de X-Cadrills. Sería chistoso. Para ustedes, los televidentes. Sería chistoso para mi oponente. Probablemente sería el único juego en su vida que le ganaría a un deck metal. Pero bueno. Tal vez sea mejor jugar dos del Pokémon con el que quieres empezar. Porque juego dos Shaimin y con eso empiezo. Y juego dos Tapu Lele y también con eso empiezo. Pero juego cuatro Drill Burr y mis Luz Luces. Afortunadamente mi oponente es muy buena onda y utiliza un N. Con eso vamos a poder armarnos. Pero wow. Wow. Si mi oponente hubiera visto mi mano, se hubiera dado de topes de utilizar ese N. Hasta Sylveon estaba a salvo. ¿No? Hasta Sylveon estaba a salvo. Ok. Vamos a jugar la Pritchett. Vamos a ir por los Drill Burrs. Ahora, yo no quiero que... Vamos a maximizar esto, ¿no? Sí, vamos a maximizar esto. Ok. Voy a colocar energía. El tema es... Tiene la doble mi oponente. Es poco probable. Yo tengo cuatro Float Stone también. Así es. Que por eso estoy jugando tan agresivo y por eso pongo esas cosas en la banca. Cada vez que ataque Excadrill es muy probable que robe un premio. Mientras tenga la Choice Band. Y es muy complicado que tenga la energía doble aquí para noquear mi Drill Burr. Y aunque lo hiciera, estaríamos bien parados. Si consigo la Choice Band el siguiente turno, voy a poder noquear a Sylveon. ¿No? Lo voy a poder noquear haciéndole 200 de daño. De hecho... Ah, no. No puedo ganar el juego el siguiente turno. Si no hubiera empezado con Tafilele... Si hubiera empezado con Drill Burr, podría potencialmente haber ganado el juego en el siguiente turno. Encontrando una energía doble. Sí que podría. Pero bueno. Hay la posibilidad de que noquea Sylveon. Necesito encontrar mi Choice Band. Necesito encontrar mi Choice Band. Y al utilizar el ataque Dredge... Puedo supercargar a Drill Burr para evitar situaciones en donde Team Flair Grunt nos afecte mucho. Así es que bueno. Ahí está un Excadrill. Vamos a colocar la energía. Vamos a jugar esto. Por el otro Excadrill. Excadrill. Y bueno. Vamos a ganar un juego al parecer. Ahí está la energía doble. Ahí está la Choice Band que es lo que necesitábamos. Y bueno. Voy a hacer Dredge. Voy a colocarme las dos energías básicas. Y ahora voy a hacer Magclaw. Que no se afecta por resistencia. Pero sí se afecta por debilidad. Y voy a hacer 200 de daño exactos. Por más que tenga Team Flair Grunt y Enhance Hammer. Tenemos la energía doble. Tenemos la Choice Band. Por si llega a tener Field Blower. Entonces hasta dos Sylveon GX podemos derrotar en el siguiente turno. Hasta dos Sylveon GX. Así es que bueno. Si quieren un counter a Sylveon aquí lo tienen. Mientras no roben manos como mi primera mano. Aquí lo tienen. Y el ataque. O sea hasta el mismo ataque Dredge. Es como una medida anti Sylveon. Tenemos. Si mi oponente hace N. Sin Field Blower ganamos. Su única jugada posible para sobrevivir. Es bajar otro Sylveon. Hacer Enhance Hammer. Hacer Field Blower. Y a Serene. Wow. Vemos. Un Jungus. Vemos un Jungus. O sea que es. Que también derrotamos. Así es que. Ganamos en el siguiente turno. Con la energía que tenemos. Ya con Supporter. No va a Serene. No nos va a quitar la energía de la mano. Y ahí está la victoria. Y ahí está la victoria. Perfecto. Ok. Vamos por otro juego. Que manera de sufrir. Con las manos que nos dan nuestros oponentes. O con las manos que nos da el juego más bien. No nos vamos por otro lado. No nos vamos a Ruise. ¿ lawnRoll? No nos vamos a reencontar. es dar Drillboard, incapaces ok, otro deck de Garbodor no voy a tener energía, si voy por si voy por Lele para hacer Bridget no voy a tener energía pero aún así creo que es la mejor jugada la Choice Band pues bueno, dejemos la Choice Band por ahora voy a ir Lele, Lele Bridget si hay Bridget, solo hay un Lele ya en el deck, digo ya no hay Lele en el deck, más bien, eso es algo que me tengo que acordar voy a ir Bridget y a ver ¿cuántas flotas? ahí están los 3 estadios, hay 3 floats eso podría ser un problema pensando en el siguiente turno voy a perder la energía metal pero bueno no es tanto problema, ¿no? ¿cuántas energías hay en los premios? no hay ni una sola energía en los premios lo cual son muy buenas noticias y vamos a pasar aquí la energía entonces Gracias. Ok. X-Hadrill, entonces no vamos a perder la energía. Wow. Lurantis. Lurantis, Gargodor. Ok. Si consigo una Float Stone aquí, podríamos noquear a este Trollish. Pero no. No hay Float Stone. No hay cómo robar la Float Stone. Una lástima. Pero bueno. Ok. Vemos. Ok. Pues bueno. No está tan mal el asunto aquí. Lurantis probablemente pueda derrotar a mi pobre X-Hadrill. O... Si, si lo puede derrotar. Si, si lo puede derrotar. Pero está bien. Vamos a hacer Dredge. Vamos a cargarnos. Y vamos a hacer Magclo aquí. Y... ¿Cómo retrajo al... ¿Cómo retrajo? ¿Cómo retrajo a Trollish? Ah, por el estadio, por el estadio, por el estadio. Oh. Center Lady. Wow. ¿Por qué hizo el ataque GX? Si me noqueaba con Solar Beam, solo reduzco 10 de daño. Fue muy bizarro eso. Pero ahora, más bien, lo que puedo hacer... Ok. Definitivamente quiero a Shaimin aquí. Definitivamente quiero a Shaimin aquí. Vas a hacerme estas dos cartas. No voy a tomar nada. Porque quiero utilizar el Rescue Stretcher. Para robar una carta extra. Qué raro ese... No... Qué raro quemar el ataque GX. ¿No? En serio, está muy raro eso. Ok. No consigo Choice Land. Pero bueno. Voy a hacer Dredge. Y voy a colocarme estas dos energías. Con lo cual aseguro que Solar Beam no me noquee. No hay forma de que derrote a X-Serreal. A menos que juegue... Profesor Kukui. Y ya en el siguiente turno, aunque se cure 30 de daño... Baja 80. Yo estoy pegando 140. Y ahí sí lo derroto. Entonces, error de cálculo de mi oponente. Definitivamente fue un error de cálculo. No veo la gran sinergia entre Garbodor y Lurantis, la verdad. No me queda muy clara la sinergia entre Garbodor y Lurantis. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Con las dos energías metal ahora sí pega 120 Lurantis. Con lo cual... Digo, pega 100. Con lo cual garantizamos sobrevivir. Vamos a noquear además. Sí. Jugamos muy bien. Estuvo muy bien en el tener las dos energías metal. Que de hecho sí hay una energía en los... Ah, no. Ya tenía dos en el descarte. Ok. Ya tenía dos en el descarte. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4... Ok. Garbodor solo pega 80. Le digo, sí va a ser suficiente para... Para derrotarnos. Y bueno. Ahí están los 100 de daño. Podría hasta considerar utilizar Olimpia. 80. Menos 40 serían 40. Yo estaría en 70. No. Aún así me derrota. Olvidenlo. Olvidenlo. Voy a quitarle la Choice Band a su Garbodor. Para que no pueda ser Lissandra y noquear a mi... A mi Shaimin. Y de hecho voy a quitar mi Estadio. Para quitar a mi propio Shaimin. Y así... Pues que no sea algo que pueda derrotar mi oponente. ¿No? Y vamos a hacer... ¿Sí, Camor? Ok. Estamos muy bien parados aquí. Muy bien parados. Triple Float Stone y Choice Band. Triple Float Stone y Choice Band. Rescue Stranger también. Pero voy a conservarla. Y bueno. Muchos recursos gastados. Pero tenemos también para derrotar a Garbodor en el siguiente turno. Gracias a que tenemos la doble. Inclusive podemos derrotar a Tapulele también si fuera necesario. Y agregamos... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Ok. Ya tienes 200 de Garbodor para derrotar a los... A los Excadrill. Vemos el N. ¿Tiene sentido? Sí. Debió haber bajado la Float y la Choice Band. Ok. Robamos bien para compensar mi tontería. Pero forzosamente necesito la doble para poder robar premio aquí. Si no consigo la doble. De la cual hay solamente 2 en el deck. ¿De qué os diga amor? ¿Por qué no? Hay 2. Y no la consigo. Pero sí consigo Shymin. Con lo cual puedo continuar buscando en el deck. Pues sí. Necesito la doble para meterme al juego. Ya no hay Pokémon disponibles. Todavía hay Supporter. Todavía hay un N. Así es que sí voy a bajar la Tapu Lele y voy a sacar el N en el deck. Simplemente... Bueno, no. ¿O sí? Da igual, ¿no? Porque al tener una carta... Bueno, no. Es robar una carta menos. Ok. No hay 2 cartas. No hay 2 cartas. No hay 2 cartas. No hay 2 cartas. Ok. Y tampoco resistencia. Uff. Si juega energías dobles mi oponente puede noquear a mi... A mi Excadrill. Parece que no las juega. Así es que va a ser un daño irrelevante. Y yo tengo el KO en Lurantis GX. Yo tengo el KO en Lurantis GX. Gracias al Rescue Stretcher en mi mano. Voy a recuperar al tercer Delmiss. Si mi oponente no quita el estadio. Recupera el tercer Delmiss. Son 3 más la Choice Band. Que me va a quitar mi oponente con el N. Sí. Olvídenlo. Olvídenlo. Yo necio de no jugar la Choice Band. Es que no ha jugado Field Blower mi oponente. Y no la quiero perder. Ah, bueno. Ahí está la Choice Band. Entonces, bueno. Aún así falta el Delmiss. No tenemos como robarlo. No tengo como robarlo. Se carga así mismo. Lo voy a topdeckear. Float. Ok. La Float no nos salva. Aquí pego 140. Pero es que mi oponente va a 4 premios aún. Pego 100. Me quedo a 10. Qué horrible. Pero bueno. Voy a agarrar la Choice Band. Por sí. No. Estoy en graves problemas. Tan graves son los problemas que es posible que pierda. Porque aquí me noquea ese cura. ¿No? Y luego yo lo noqueo. Y lo que sea que sube. No lo noqueo. Lo que sea que sube. No lo noqueo. Uf. Consigo N. Ok. Entonces, bueno. Necesito. Aquí ya pego los 100. Entonces, el primer golpe voy a noquear. Y consigo versus Iker. Ok. Si mi oponente me noquea. Perdemos. El Rescue Stretcher. El Rescue Stretcher se queda en el deck. Dos premios. Floatstone y N. No son muy útiles. Mi oponente sube a Tapu Lele. Para aguantar el otro golpe. De 110. Y bueno. Si retrae sube a Garbodor y me noquea. Prácticamente se acabó el juego. De tres cartas tiene al Garbodor. Es probable. Malou. Ok. Malou va a acomodar el tope de su deck. Con Shaimin. Supongo lo va a robar. Algo tiene que tener para robar, ¿no? Algo tiene que tener para robar. Caray. Por favor dime que va a buscar Shaimin. No, Tapu Lele. What? Pues ya ganamos. Y listo. Uff. Estuvo muy cerrado. Muy, muy cerrado este juego. Demasiado, diría yo. Pero bueno. Sacamos adelante la victoria. Y X-Cadrille. Dando de qué hablar, ¿no? En el video de inglés. Se quedó corto tal vez. Tuvimos juegos muy cerrados. Aquí tuvimos también juegos muy cerrados. Muy intensos. Pero sacándolos adelante, ¿no? Lo cual me sorprende. Y contra decks de Garbodor y así. Que pues están considerados como los mejores decks del formato, ¿no? Pero bueno. Eso será todo mi parte. Muchísimas gracias. No olviden dejar su like. Ayuda mucho el canal. Y los veo el día de mañana. Para más acción de... Toma y no decidió si lo va a ser de Pokédex. O más decks de Guardians Rising. Muchas gracias. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!